Para arrancar, si no tenéis esta llave, nunca vais a poder trabajar. La llave lo que hace es dar acceso a toda la máquina. La giráis y ya está. Lo primero, irme aquí atrás al automático. Escucharéis ese pitido. Ese pitido es la enfriadora que es lo que manda el agua al tubo y la mantiene constantemente el agua funcionando. Sería bueno que os acerquéis por aquí, miréis. Este es el tubo láser. El tubo se ve verde porque lleva anticongelante para evitar que se vean las burbujas. Entonces, cuando está mucho tiempo sin funcionar, por gravedad el agua se va otra vez a la enfriadora y aquí se generan burbujas. En este tramo, al lado del cable rojo, no debe haber nunca una burbuja. Si hay una burbuja y nos ponemos a trabajar, nos cargamos el tubo. ¿Cómo se quitaría una burbuja si hubiese... Una burbuja no me refiero a burbujitas pequeñas, sino a una bolsita de aire, porque por aquí hay mucha tensión y el aire es más conductivo que el agua. La tensión se iría directamente al aire y rajaría el tubo. Entonces, si hubiese una burbuja en este tramo, primero, inicial, hay varias formas. Una, en este tubo de agua, que es la entrada, apretáis fuerte para cortar. Veis que pita la alarma de la enfriadora y soltáis, apretáis y soltáis. Vais generando diferencia de presión y normalmente se suele ir, con esa diferencia de presión, se suele ir la burbuja. Aquí, en el tubo de goma, aprieta. Aprieta, sí, corto, estrangulo el circuito, ¿vale? Y entonces, se quita. Que no aflojáis los soportes y giráis el tubo. ¿Eso qué implica? En el momento que afloja los soportes y giráis el tubo, desalineáis el láser. Como os voy a enseñar a ajustar, os voy a decir cuatro pautas para ajustar, que es fácil, pues simplemente ajustarlo y ya está, ¿vale? Si tocáis los soportes, volvéis a apretar los soportes para fijar el tubo y ya está. Vale, voy a dejar esto abierto para que veamos ahora después. Vale, una vez hecho esto, está la máquina funcionando de tres a cinco minutos la enfriadora. ¿Vale? Entonces ya encendéis el láser. Al encender el láser, la máquina arranca y se va al fondo a la derecha, que ese es el home de la máquina, el cero cero de la máquina. ¿Vale? A partir de ese momento, ella ya sabe que tiene un área de trabajo de 900 por 600. Si no hiciese eso, no sabría qué área de trabajo. ¿Vale? Siempre tiene que hacer ese trabajo, esa operación, que se llama datum. Una vez que yo ya he dado láser, el cable rojo ya tiene corriente, ya ha cogido energía. Si yo toco, lo que me va a hacer es de todo menos cosquillas. ¿Vale? No te va a matar el cable rojo. Es decir, la cercanía del cable rojo ahora mismo está energizado. Ahí tengo 20.000 voltios con muy poca intensidad. ¿Qué ocurre? Me haría como un pellizco fuerte. A mí no me es agradable, entonces no lo voy a hacer. Porque te voy a contar. Pero no tocar. Es decir, una vez que habéis usado el láser, es decir, de disparar el láser, que por aquí haya salido rayo, ya no tocar aquí. ¿Vale? Habría que esperar. Habría que esperar de 10 a 15 minutos, apagas y tal. Entonces, como tú te estás refiriendo a cuando arrancas. Sí. ¿Vale? Cuando arrancas, en este trozo, sobre todo en este... Es decir, burbuja en ningún sitio, pero sobre todo en este tramo, nada. O sea, a partir de la espiral... Reconsiderable, ¿no? Del soporte, aquí. A partir del soporte, vale. Como la uña, por ejemplo. ¿Vale? Sobre todo en este tramo. ¿Qué queda? Aquí tenéis un tubo de silicona verde, que es la entrada de agua. Aprietas fuerte para estrangular. Aquí ahora mismo está circulando agua, ¿vale? Es un circuito cerrado. Por aquí entra y por allí sale. Y llega aquí y vuelve y se va para acá. Entonces, si yo aprieto fuerte, que es lo mismo que hacer esto, la máquina pita. ¿Por qué? Porque tiene una alarma y lo que hace, cuando hay una alarma, lo que hace es cortar el rayo para evitar que se rompa el tubo. Vale. Entonces, ahora mismo no hay circulación. Si yo suelto y hubiese una burbuja, ¡pum! Verías que haría encima. Y a veces, con solamente ese empuje, esa diferencia de presión, te lleva la burbuja para allá. Vale, vale. ¿Vale? A veces. Casi siempre. Pero esto pasa, la burbuja se genera, imaginaros que hoy no la usáis y hasta dentro de 15 días no venís. O os vais de vacaciones y venís en septiembre. Te aseguro que tienes aquí una burbuja, pero vamos, como el tubo. Vale. ¿Por qué? Pero esa se aprecia bien, ¿no? No, vamos, esa se aprecia entera. Es como el tubo, porque toda el agua se ha bajado por gravedad aquí. Vale, que es simplemente apretando el cable y cambiando la presión ya se... Muchas veces sí. ¿Qué no? Pues aflojáis los dos soportes y vais girando. Ajá. ¿Vale? Vais girando al mismo tiempo que podéis apretar. Es decir, eso es que... Es quitarla. Es quitarla. ¿Vale? Una vez hecho esto, aquí... Es decir, esto es fundamental, de verdad. Dedicarle un poquito porque es que es la vida del tubo. Es decir, yo tengo muchos clientes, vuelta de vacaciones, Juan, el láser no me va. Tubo roto. Porque se genera una burbuja muy grande y nunca lo miran. ¿Vale? Y siempre, aunque no tenga burbuja, cuando arranquéis, tres, cinco minutos, esto solo funcionando, sin utilizar para nada la máquina. ¿Vale? ¿Y se enciende? Aquí, en el automático. Vale. Una vez que encendéis el automático, la enfriadora se enciende. A no ser que haya algún compañero que haya llegado y haya... Quita la depuradora. Digo, la depuradora, la enfriadora. No pasa nada. O sea, ¿qué es ese botón? Aquí... Yo ese botón siempre lo dejo encendido. ¿Vale? Ese interruptor yo siempre lo dejo encendido. ¿Para qué? Para que cuando tú subas el automático, automáticamente arranque. ¿Vale? ¿El automático es...? Este. Este es el automático. Y para el orden de apagar la máquina... Ahora, espera, espera. Vamos, espera. Ahora te lo digo. Entonces, si yo le doy al automático... Mira, apágame... Alante el de la ropa, hazme, por favor. Vale. Si yo lo doy ahora mismo... ¿Vale? Está apagada. Subo el automático. Y no hay nada en marcha. Esto está apagado alante. ¿Vale? Si no os dais cuenta y encendéis y queréis trabajar, no pasa nada. Es decir, no tener miedo que no se va a romper el tubo. La máquina se va a mover, pero rayos nunca van a salir. ¿Vale? Entonces, por eso yo siempre dejo esto encendido. ¿Para qué? Para que de esta manera, cuando encendáis el automático, lo primero que haga es entrar agua. Oye, ¿y si te vas a romper mucho tiempo en plan semana de vacaciones, tienes que apagar esto? No, ¿apagas el automático? Si al apagar... Mira, apago el automático. Vale, vale. No, pero es que como sois tanta gente, puede llegar... O a lo mejor, imagínate, limpiando cualquier... Es decir, que puede ser también... Pues, lo primero hecho de haberle dado ahí, si tú no oyes al arrancar este ruido, significa que está apagado. ¿Vale? O se ha soltado el cable. Vale, vale. ¿Vale? Entonces, esto lleva este cablecito, que es cuando hay alarma, lo que hace es corta. Le manda la... Aquí está toda la electrónica. Le manda un circuito abierto a la fuente láser. De manera que, aunque tú le mandes orden de funcionar el láser, no va a funcionar. ¿Vale? Para protegerlo. ¿Os queda claro esto? Vale. Una vez que os queda claro esto... Cuidado, que te voy a... Bajo la puerta. Ya aquí no tiene que estar nunca abierto. Quita eso. ¿Vale? Esto siempre cerrado. Vale. Voy allí y arranco el de giro. Como estaba en el cero, acuérdate, me has dicho, ya que estaba en cero, pues el datum ya lo hace más rápido. ¿Vale? Ya está. Hacemos el proceso de apagado. Que es el que me has preguntado tú. Pues igual que lo contrario, ahora lo he encendido. Cuando queráis, ya habéis terminado, cortáis, y os venís atrás. Y bajáis el automático. ¿Vale? Es lo mismo. Venís, encendéis. Tres o cinco minutos, si fuese la primera vez, miráis la burbuja y arrancáis. En este proceso de tres o cinco minutos, lo que podéis hacer es, dais escape, moveis. Os acercáis ahí. Si queréis, bajáis la mesa. Saco la lente, porque yo no sé, como esto es un sitio donde no vais a saber quién ha podido trabajar, cuesta muy poco sacar la lente. ¿Cómo la ha sacado? Estirando. Ahora lo vuelvo a hacer. Sacáis la lente, miráis al trasluz, veis que está limpia, pues perfecto, la volváis a poner. Que está sucia, la limpiáis. ¿Vale? La vuelvo a arroscar. Mira. Exacto. Es decir, afloja la tuerca y lo sacas a tope. Por eso esto tiene que estar bajado. ¿Vale? Porque si no, no te dejaría. ¿Vale? Y ahora aprietas y ya está. Ya no tiene más. Y en el Z subo. Y lo dejo. Ahí, arras. Y ahora otra vez Z para salir del Z, si no, no podría salir. ¿Cuántos minutos esto le tenemos que esperar hasta que la máquina... De 3 a 5. Todo esto que estoy diciendo está aquí. ¿Vale? Pero sobre todo que no haya burbujas. Es decir, a mí si no hay burbujas es como si quieres empezar ya, pero... Porque si hay una burbuja, aunque esté 10 minutos, basta la burbuja. ¿Vale? Entonces es fundamental la burbuja. Es decir, el burbujeo pequeñito no. Tiene que ser una burbuja de aire, como una uña. ¿Vale? Ya está. La máquina no tiene más. Vale. Me voy al ordenador. Gracias. 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 Gracias.